Mucho cuidado con este tipo de facturas de luz, tanto para vuestras casas como para vuestros negocios, porque aunque parece que tienen un buen precio, no es así, esconden muchas cosas y podéis ahorrar mucho dinero, así que vamos a verlo. Esta factura de luz es de uno de vosotros, de la compañía Endesa, y me la habéis enviado para que la revise y os ayude a pagar menos luz. De potencia está pagando unos 26€, de energía 90€. Tiene 20€ en descuentos, que muy importante, ahora comentaremos y explicaré algunas cosas. De otros paga 1,21€, que también lo veremos, y de impuestos 15€. En total, 112,99€ por 37 días, que es el periodo que comprende esta factura, con un consumo total de 538€, donde la compañía Endesa nos dice aquí abajo en amarillo que el precio medio por el kWh sale a 12,9 céntimos. De potencia tenemos dos precios, P1 que es el caro y P2 que es el barato. El caro está a unos 10 céntimos, está bien, un poquito por encima del precio de coste, pero es normal. Y el P2 que es el barato está a 3 céntimos, también un poquitín por encima del precio de coste, pero es algo normal. En precio de la energía nos lo cobran a 16,7 céntimos, sin tener en cuenta los descuentos, que es un precio elevado. Pero al restar estos descuentos, que los llaman descuento indefinido, 20% y descuento promocional, 3%, se nos queda en un precio aproximadamente de 12,9 céntimos, en lugar de los 16,7 que nos hacen inicialmente. Luego en varios tenemos financiación del bono social, 23 céntimos. Y sí señores, recordad que nosotros los usuarios somos los que pagamos el bono social de las personas vulnerables. El gobierno dice que lo paguen las compañías y las compañías nos lo repercuten a nosotros en nuestra factura. El alquiler del contador también es normal y pagamos cerca de 1€. Luego en impuestos, el de electricidad y el IVA, también todo normal, unos 15€ total, 112€. Ahora, ¿cómo puede ahorrar esta persona mucho dinero en su factura sin tener que invertir nada y sin tener que pagar nada? Pues consiguiendo una mejor oferta, donde el precio por kWh sea mucho más barato y sea de verdad. No haya trampa y no tenga que contratar ningún servicio ni historias raras que encarecen la factura para conseguir ese precio. Actualmente las mejores ofertas pueden estar en torno a 9 céntimos. Contra los 12,9 céntimos que tiene, conseguiría unos 20€ de ahorro en su factura de luz todos los meses. Que serían algo más de 250€ de ahorro en su factura de luz al año. De hecho, vamos a comprobarlo en mi aplicación móvil, Energy App, que tenéis disponible todos de forma 100% gratuita. Tanto de descargar como de utilizar. A ver qué nos dice. Y es que esto podéis hacerlo cualquiera de vosotros en cualquier momento y todas las veces que queráis. Primero nos vamos a la factura de luz y esto podéis hacerlo desde vuestro propio teléfono móvil. Simplemente aguantáis apretado y os dará la opción de copiar. Entonces lo que hacéis es copiar todo el texto que queráis de vuestra factura y le dais a copiar. Luego os venís al apartado del chat de la aplicación y simplemente pegáis y enviáis. Esto es instantáneo y en tiempo real. Nos dice que la necesidad de nuestra factura de luz comprende del periodo del 22 del 6 al 29 del 7, 37 días. Que es lo que hemos comentado antes. El consumo total 538 kWh, que también lo hemos visto. Nos ha detectado que el precio actual de la energía en esta factura es de 12,9 céntimos. El precio real ya con los descuentos, que muchas veces ahí os confundís. Que en potencia tenemos contratados 5,5 kW y servicios adicionales tenemos financiación del bono social y alquiler del contador, que son totalmente normales. Pero si por ejemplo os han colado algún seguro o alguna cosa que no queréis, que no pedisteis y que encarece vuestra factura, aquí también os lo va a poner y así podréis saberlo y lo podréis reclamar si es que no lo habéis contratado. Luego nos dice el cálculo del ahorro anual y nos dice que el precio actual son 12,9 y que la mejor oferta, como ya hemos dicho, son 0,09. Así que al año nos ahorraríamos 253 euros. ¿Pero qué hay que hacer para conseguir esto? Pues aquí nos lo dice. Para poder hacer este cambio y conseguir ese ahorro de 253 euros, que no hay que gastar absolutamente nada. Simplemente haces clic en este enlace, sigue las instrucciones y ya está. Y encima no corres el riesgo de que te pongan servicios, seguros o te engañen. Y lo que te dicen va a ser 100% lo que luego te llegue en tu factura. Si no tenéis la aplicación todavía y la queréis descargar, podéis hacerlo en cualquiera de vuestras tiendas de aplicaciones móviles o en la descripción del vídeo os lo he dejado.